Hola a todos, yo soy Blanca Cuadrado y voy a hablar de lo que es la dinámica en el suelo. Que es de lo que trata mi tesis. Mi tesis se divide en dos bloques, uno aplicado a una dinámica de humedad en el suelo a pequeña escala en libertad verde extensiva y otro de dinámica de humedad a gran escala que se aplica a toda la tercera de la margen derecha del riego del río. Bueno, es que las propias tableras intensivas están hablando de unos pocos metros cuadrados, mientras que en la zona rocea del río Guadalquivir hablamos de 22.500 hectáreas. Entonces, para esta presentación me he centrado en el modelo de la zona del río Guadalquivir, para explicar un poco lo que he estado haciendo aquí. Esta es la zona rocera, bueno, la zona rocera, este al río Guadalquivir, que es la zona eventual, aquí tenemos la margen derecha, la margen izquierda, mi modelo se siempre la margen derecha. El modelo es un balance de masa de agua y sal, y bueno, pues, en esta zona, cada uno de estos corres es una comunidad de regantes diferentes. Todos son de mono cultivo de arroz, con una productividad bastante alta, el riesgo de inundación y la dotación aproximada, que tienen entre 12.000 metros cúbicos por hectárea, aunque en el sistema hay un montón de reutilización de agua, y las parteras individualmente pueden recibir hasta 3 veces esta cantidad. Hay mucha influencia de la sanidad del estuario por las mareas, y bueno, y la escasez de agua en la que estamos actualmente puede agravar esta situación. Entonces, el objetivo es desarrollar un modelo para prevenir la distribución de agua y sal, y mejorar la toma de decisiones en cuanto a la necesidad de eficacia. Para esto, lo primero que tenemos que hacer es un eje de concentración del sistema, de concentración de agua, pasados del plano a un esquema hidráulico, de esta forma, este es el esquema de la zona, en el que tenemos el río Guadalcli, en negro, los circuitos de negro son los bombeos, que veis que tenemos tanto bombeos a lo largo del río, como muchos bombeos internos de reutilización de aguas, que se ubican en los drenes. Los drenes son las tiras salmones, son los drenes de los que se utiliza el agua, y los cuadraditos verdes son comunidades de regantes, y las flechas azules serían la entrada de agua por riego y la roja, los drenajes. ¿Vale? Entonces, con este esquema de flujo, tenemos diferentes unidades, tenemos un hidráulico de riego, que serían los cuadraditos verdes, y un hidráulico de las tiras salmones, ¿vale? En cada una de ellas se hace el balance de masa de agua y sal, a escala diaria. Y entre estos dos tipos de unidades, utilizamos lo que llamamos un módulo de conexión, que se trata de dos matrices, una de entrada y otra de la salida, sacadas de ese esquema que habíamos explicado antes. En cuanto al balance de masa de agua, bueno, estos son los dos tipos de unidades que tenemos, riego y drenaje, y los procesos que calculamos en cada conjunto. El riego y drenaje es superficial, se estiman con las necesidades de riego, y teniendo en cuenta el manejo que se hace a la salida de las tarcelas, que funcionan como vertederas. Y bueno, primero se plantea el balance de masa de agua en las unidades de riego, se resuelve el balance de agua en las unidades de riego, y luego se hace el balance en la unidad de drenaje. Esto es diariamente. A la hora de plantear la ecuación de balance, la planteamos en función de la lámina de agua en la unidad, y la resolvemos, bueno, si es que es una ecuación no lineal, la resolvemos por el método de un periodo en raso. En cuanto al balance de masa de sales, se calcula diariamente, pero después del balance de masa de agua, y aquí tenemos la peculiaridad de que cada concentración en una unidad influye en las demás, entonces hay que resolverla simultáneamente, entonces se plantea un sistema de ecuaciones, de tantas ecuaciones como unidades tiene el sistema, en la que la ecuación instalada es la concentración de sales de cada una de las unidades. Esto lo haremos. Y bueno, pues los resultados que tenemos son de este tipo, en la medida derecha, tenemos por un lado los balances de masa de agua y balances de sales, tenemos en morales la lámina de agua aplicada a una de las unidades de riego, y en rojo tenemos la lámina de drenaje que veis que es bastante alta, en muchas circulaciones. Aquí a la izquierda tenemos el valor en medio, en todas las unidades de riego que tenemos, para toda la campaña, para circulación, percolación, en el ámbito superficial, veis que es del orden de 1.300 milímetros, y el riego es del orden de 1.400 milímetros. Y bueno, en cuanto al balance de masa de sales, en orilla está la concentración del agua de riego de entrada, en esa unidad de riego, y en verde la concentración de sales dentro de la unidad de riego. De forma normal podemos tener valores que ahora mismo son desconocidos por el sistema, porque en una extensión tan grande no se puede medir, no se está midiendo. Tenemos la proporción de entrada y salida, tenemos el 17% de entradas que son a través de bomberos, mientras que un 18% de entradas son a través de los drenes por la inclinación de la marea, porque también sube y baja el nivel de agua. Y bueno, en cuanto a la salida, el retorno del agua de arenaje es de un 45% al río, y el resto son pérdidas o salida a otro sistema, que no es el riego al río. Y para la validación del modelo, se han comparado valores medidos por confederación a la entrada de algunas de las comunidades de riego antes más grandes, con los valores simulados en el mismo punto. Y la diferencia media es del 6% entre los volúmenes medidos y los simulados. En cuanto a la salida, tenemos la distribución de las concentraciones de sal, estos son de 16 metros, a lo largo de todas las zonas, de agua arriba a agua abajo. Veis cómo se va concentrando la salida, desde agua arriba a agua abajo. Y bueno, hay un punto por aquí, de un vero, en el que sí se mide la concentración de sal de forma diaria, y este punto es el que hemos comparado con la salida equivalente en este modelo, y en lo que hay aquí en esta gráfica. En el azul está la monetarización de ese punto, y en naranja la simulada. Veis que la tendencia es un poquito diferente, pero la media para toda la campaña es igual de 4.4.7 por ciento. Y bueno, con este modelo, pues, hemos simulado diferentes escenarios. Aquí no sé si es muy bien, pero bueno, estos son diferentes escenarios, las diferentes barras son los diferentes indicadores que hemos ido calculando para cada escenario. y principalmente decís que hay dos tipos, como dos bloques escenarios que hemos realizado. Un bloque que se refiere al manejo que se hace del agua en las parcelas, y otro bloque que se refiere más a la gestión que se hace desde la comunidad de adelante en cuanto a la salida. Entonces, en el primer bloque, vemos, por ejemplo este, que esta es la base, y tenemos diferentes manejos con diferentes secas luego de la campaña, una reducción de la tripulación de agua durante la campaña, y vemos poca respuesta de los indicadores a estas modificaciones. Simplemente si vemos que cuando se reduce el drenaje, aumenta la concentración salina en las parcelas. y en cuanto al otro bloque de escenarios, tenemos los principales, que son un recrecimiento, está planteado y se va a hacer un recrecimiento desde el gran debajo del barquilis, por debajo del río barquilis, y que llega hasta la margen derecha de la zona rocera, y ahí, pues, esto lo hemos simulado, este escenario de aquí, en el que sí que bajaría mucho la escenidad al ser mucho más bajo la salida de entrada, y la uniformidad y la distribución de salides también mejora mucho. Y luego, otro escenario que también hemos simulado, es, ¿qué pasaría si, como se ve la influencia diaria de las mareas, se ven dos picos diariamente, si construimos al lado de cada comunidad de regantes, una pequeña base de regulación de 6 horas, en la que, en una hora de baja salinidad, tanto se bombea agua a la comunidad de regantes, como se llena esa balsa, y luego se utiliza para riego, y se importa el bombeo en la hora de máxima salinidad. Y este último escenario de aquí, en el que reducimos la salinidad media de las parteras en 16 metros, que en las palabras que nos estamos moviendo es algo bastante importante, de cuatro y algo a tres y algo, 16 metros. Y, bueno, con conclusiones, que hemos podido aplicar este modelo de balance de masa de agua y sale, a esta zona regable, que la principal dificultad ha sido las interconexiones del sistema, porque son bastante complejas, y van variando de manera a lo largo del tiempo, y que los resultados del modelo, pues, son coherentes con los valores que tenemos medidos, aunque hay muchas medidas en el sistema, y la lámina de riego media en la unidad es de 2.500-2.500 milímetros, y la presencia de la energía superficial media es del 52%. La salinidad media en el sistema es de 4,4 decisiones en metro, que tiene valores mínimos de 1,9 decisiones en metro, pero, y aumenta a lo largo de agua abajo. Y, bueno, que el modelo permite la aseguración de diferentes escenarios para ver un posible mejor en prácticas de manejo, y, bueno, pues, para evaluar el contenido de nuestro trabajo.